¿Cómo están, estimados estudiantes? Reciban un saludo de parte del área de sistemas del Colegio Antonio Flores. Soy el ingeniero Edison Gallardo y les voy a guiar en este proceso para que puedan acceder a su portafolio estudiantil y cargar sus archivos. ¿En dónde empieza el proceso? Cuando ustedes ingresan a su correo electrónico en Gmail. Si ustedes tienen en otra empresa, puede ser Hotmail, puede ser Yahoo, sería mejor o lo más recomendable es que ustedes se creen una cuenta aquí en Gmail, que es muy fácil y ustedes pueden seguir en menos de un minuto, ya está creada el correo electrónico. Sí, es una recomendación muy importante que ustedes deben tomar en cuenta para garantizar que sus archivos estén correctamente subidos y que sus calificaciones estén bien manejadas. ¿Cómo empieza el proceso? Ustedes van a entrar a su correo electrónico, en este caso yo me creé una cuenta de ejemplo. Voy a ingresar. Puede ser que me pida un código. Sí, en el caso del teléfono. Y van a tener ustedes aquí un correo electrónico, que en este caso es del Colegio Antonio Flores, o pueden tener ustedes la invitación directamente del correo de su tutor. Pero en donde nos vamos a dar cuenta es aquí, porque va a estar mi nombre y mi apellido. Y va a decir, después del guión medio, va a decir invitación para colaborar. Sí, entonces va a estar, por ejemplo, si estoy yo en tercero B, va a estar Pozo Megan, invitación para colaborar, Collago Luisa, invitación para colaborar, B. Serra Mateo, invitación para colaborar, Castañeda Martín, invitación para colaborar. Cada uno le va a llegar una invitación con su nombre. Abro yo esta invitación. Sí, aquí van a estar ciertas indicaciones o el saludo de su tutor. Y le voy a dar clic en abrir. Cuando yo le doy clic en abrir, me va a llevar directamente ya a mi carpeta. Y dentro de esa carpeta están subcarpetas con todas las materias que ustedes tienen en las cuales van a crear o a cargar los archivos por semanas. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría yo? Me voy, si voy a subir algo de mis tareas de física. Como ya ingresé a mi carpeta, voy a física. Y está vacía, ¿no es cierto? Entonces voy a abrir una carpeta. Permítame mover esto para acá. Y tengo yo un archivo PDF. Busquémonos un archivo PDF que pueda tener yo acá de ejemplo para que ustedes puedan visualizar. El proceso es muy sencillo. Abro mi carpeta. Sí, la carpeta que estoy usando. Y arrastro el archivo hasta acá. Ya, ese archivo se carga. Y yo puedo darle clic derecho y cambiarle el nombre. Sí, voy a poner semana 1. Me han dicho los tutores que lo que ustedes deben hacer es subir un PDF por semana. Quiere decir que dentro de este PDF están las actividades de cada semana. Voy a subir otro archivo PDF. Ustedes ven aquí, yo tengo una carpeta donde están los archivos PDF. Arrastro a mi carpeta. Sí, y el archivo se pega aquí. Me puedo cambiar de nombre. Semana 2. Ya, o puedo tener ya mi archivo creado en mi escritorio con el nombre semana 1, semana 2, semana 3. Ese sería el proceso. Luego saldría de ahí. Y me voy ahora a lengua. Y hago exactamente el mismo proceso ahora con los PDFs correspondientes a la materia de lengua. Y lo mismo haría en las materias que tenga asignadas. Si hubiera alguna materia de la cual no me enviaron trabajo o no estuvimos trabajando en este tiempo, solo pregúntele en el tutor si es que va a haber un trabajo final o si esa carpeta queda vacía. No habría ningún problema. Adicional a esto, vamos a tener una carpeta que se llama valoración de padres. Este momento le voy a crear aquí para el ejemplo. En esta carpeta valoración de padres es donde los papás van a tener que subir las calificaciones. Algo que ya les van a explicar sus tutores. Pero sería dentro de esta carpeta que dice valoración de padres que está junto con las otras materias. Este sería el proceso. Ahora, ¿cómo puedo ingresar? Si esto, como ya me registré, estoy dentro de mi correo, es como muy inmediato. Voy a cerrar mi cuenta para ver las opciones que tenemos para ingresar. ¿Sí? Estoy aquí en mi cuenta. Voy a ir a ingresar a mi correo. Ingreso a mi correo. Pongo la contraseña. Una vez dentro de mi correo, me voy a los íconos superiores que dice aplicaciones de Google y me voy a la opción del Drive. ¿Listo? Y me voy acá en el lado izquierdo dice compartidos conmigo. ¿Sí? Aquí es importante. De entrada no van a tener la carpeta, van a tener sus archivos, pero no van a tener la carpeta. Entonces, necesito irme a compartidos conmigo y ahí está una carpeta con mi nombre. Abro la carpeta y tengo todas las subcarpetas para poder cargar mis archivos. Otra manera de cargar los archivos también es dando clic derecho, ponemos subir archivos y escojo yo un archivo cualquiera. Bueno, yo tengo aquí algo de lo de Tekwondo. pero ustedes deben subirlo en el formato que se les indica que es un formato PDF. ¿Listo? Y se carga el archivo ya en mi carpeta. Si me equivoqué y cargué mal un archivo pues simplemente le doy clic derecho, le pongo quitar y el archivo se elimina. Otra manera que tengo de ingresar a mi portafolio estudiantil si voy a cerrar la sesión por A o B puede ser que ustedes ingresan y no les aparece ustedes ya se van al drive y no les aparece la la carpeta si ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Cuál es? La primera forma que tuvimos es ingresar directamente con el registro la segunda es a través de mi correo y la tercera es a través de la página del colegio que es colegioseyab.com pongo cerrar me voy aquí en aula virtual donde ustedes han estado recibiendo y viendo todos los trabajos que les suben y al final dice portafolio estudiantil voy a dar clic en portafolio estudiantil y me va a llevar al drive de google ¿qué necesito yo? ingresar mi cuenta como ya queda grabada aquí puedo darle clic o puedo poner usar otra cuenta si es que fuera el caso estudiante 2 y pongo mi contraseña voy a compartidos conmigo y tengo la carpeta hay veces que voy a compartidos conmigo y esta carpeta no está puede ser una no acepté en mi correo electrónico la invitación necesito poner aceptar y otra es que estoy con otra cuenta puede ser que mi hermano mi papá mi mamá alguien estuvo usando la computadora y acá me voy a fijar que esté mi correo si aquí está otro correo no voy a tener en compartidos conmigo esa carpeta entonces necesito en ese caso cerrar sesión y ingresar con mi correo e ingresar perdón con mi correo correcto eso sería el proceso para nosotros poder cargar recuerden que los archivos se suben en pdf y cada archivo será por semana si tengo 8 actividades que hice esas 8 las uno en un pdf y las cargo aquí intentemos siempre que los archivos sean livianos que no sean muy pesados y que estén cargados recuerden chicos que al momento de revisar el docente tiene la oportunidad de ver a qué horas fueron subidos por qué usuario fue subido y si algo se borró quién lo borró y a qué horas fue borrado entonces siempre hay que tener cuidado de esos archivos todos los archivos que necesitaron pero es marco ... ventas